Germán Berterame, Brandon Vásquez y Roberto de la Rosa. Creo que no necesitas ser un superdotado, un genio hablando de fútbol para darte cuenta que estos delanteros no están a la par de los mejores del fútbol mexicano. Llámese Paulinho, llámese Guiacumakis, llámese Salomón Rondón en algún momento o llámese un André Pierre Guignac, Nicolás Ibáñez. Creo que Monterrey sigue quedando corto en este tema. Vemos varios partidos derrayados que quizá el fútbol no es el peor porque tampoco Monterrey lo hace de una forma terrible. Pero cuando no juegas tan bien al fútbol, mínimo necesitas un delantero contundente que te pueda resolver los partidos complicados. Y en Monterrey, por más que me hablen, que generan mucho, que juegan bien, sí me da la impresión aún, Edu, que este equipo está para semifinales, cuartos de final y vamos a repetir la misma historia de siempre. Este equipo llega a Liguilla y se va eliminado porque no tiene quien meta el gol. Así de sencillo y es algo que me preocupa porque este debate no es de seis meses. Este debate lleva años en el Monterrey desde que estaba Rogelio Funes Mori y da la impresión que todavía no buscan resolver esto como tal. A mí Rogelio Funes Mori en rayados no me parecía un delantero impresionante. Obviamente va a tener el récord de máximo goleador durante años, no tengo la menor duda de eso. Para que alguien haga 170 goles y lo supere va a estar muy difícil. Pero nunca me pareció un delantero súper sobresaliente de la liga. Siempre creo que fue un buen número dos, un número tres. Debajo de delanteros como Harold Preciado, como Guiñá, como Bocelli, como Rui Díaz. Nunca fue el número uno. Incluso estando en rayados jamás fue campeón de goleo. Y hoy tú lo ves en Puma siendo suplente. Entonces, esta situación del centro delantero de rayados ha pasado demasiado tiempo de que tengan un delantero realmente dominante en la liga. Un delantero que se asocie bien, que tenga gole y que aparezca en momentos importantes. Te voy a decir una cosa. Yo pienso que el último gran delantero dominante en liga y en CONCACAF que tuvo rayados fue Aldo Benígris. El último. Porque a Rogelio Funes Mori siempre le faltaban cinco palpeso. Fue campeón de liga una vez. Una vez. Fue campeón de CONCACAF en dos ocasiones. Pero siempre le faltaba algo a Funes Mori para consagrarse como un gran delantero. Y obviamente, tener la competencia de André Pierre Gignac desde el día uno le pudo ver afectado y pudo ver mermado el reconocimiento que mucha gente tuvimos hacia él. Pero hoy no cabe duda que Rayados necesitó otro delantero porque continúa sin encontrarlo. ¿En qué caso fue Aldo Benígris de Rayados? ¿Dos mil trece? Dos mil trece. Regresa en el dos mil dieciséis. Pero ya como un veterano, ¿no? Estamos hablando de que Rayados tiene once años sin tener un delantero realmente dominante en la liga. Sí, o si quieres meter a Suazo, que era la dupla de Aldo Benígris. Pero eran ellos dos prácticamente. Aldo como el centro delantero de ese equipo de Bucetich en su momento. Y si te quedas con esta idea, si Monterrey hizo tal cual el gran mercado de fichajes. Yo entiendo, Lucas Ocampos, jugadorazo. Oliver Torres para ti es muy bueno. El caso de Fidel Ambris podía encajar porque es mexicano, no te desentona lo que tú quieras. Pero realmente fue el gran mercado de fichajes del Monterrey cuando no reforzaste otra vez esta posición. Porque lo de Funes Mori lo mencionas perfecto. A ver, no era un fuera de serie, no era el gran delantero en la historia del fútbol regio. Era un cuate que tiene el récord de una forma también hasta rara porque creo que nadie esperaba eso de Rogelio. Pero sí creo que hasta Rogelio era mejor delantero que Brandon o que Germán Berterame. No es tanto tema de que se fue Funes Mori. Yo no quiero llorarle a Rogelio porque no es el tema. Pero sí creo que lo que trajiste ni siquiera está a la par de Funes Mori. El chiste era traer uno mucho mejor que Rogelio y vemos a varios peores que él. Es la verdad. Fíjate que esa situación de que no lo digo por ti, lo digo porque lo he escuchado. Incluso me pasó hoy en la mañana con Willy González el día que estamos grabando esto, lunes 28 de octubre. Sí. Es increíble cómo lo mal que anda Brandon Vázquez y Germán Berterame hace que haya personas extrañando a Funes Mori. Sí. Un delantero que hoy es suplente de los Pumas. Rogelio Funes Mori tenía que irse de la institución sí o sí. Era un ciclo no cumplido, era un ciclo tardado. Él tuvo que irse al menos seis meses antes. Pero hoy que no anda en buen nivel, hay gente realmente extrañando a Funes Mori. Lo cual no significa que Rogelio sea un gran delantero, significa que Germán y que ahora andan muy mal. El objetivo de Rayados para el siguiente torneo, para el clausura 2025, debe ser traer un centro delantero nivel sobresaliente continental. O sea, no nivel sobresaliente fútbol regio. No mejor que Berterame, no mejor que Brando, no mejor que Guiñac, no mejor que Ibañez. No, mejor que Pauliño, mejor que Pedro Abreu, mejor que Gabigol, mejor que este, mejor que el otro. No puedes tú ir a decir, a ver, fue campeón de goleo Yakumakis, déjame voy y pago 12 millones por él. No, Ángel Sepúlveda, que también está en la disputa, ¿verdad? Sería increíble. Ese no es el enfoque. ¿Qué tiene que hacer el Monterrey? Ir a contratar a alguien como John Durán, ir a contratar a alguien como Mauri Cardi, ir a contratar a alguien como Venteque, ir a contratar a alguien como este, como el otro, como aquel, que estoy diciendo nombres al azar, porque sé que la edad es un tema importante en algunos de los nombres que mencioné. Por hablar de calidad nada más. Por hablar de calidad, y de momento, ¿no? Sí, sí, sí. Ir a contratar a Igor del Botafogo, ir a contratar a ese tipo de delanteros, que obviamente no son una certeza. O sea, obviamente, cuando llegue no significa que sí o sí iban a ser campeones individuales, y de goleo, y de liga, no. Pero tienes que mejorar notablemente lo que hay en el fútbol mexicano, porque uno se da cuenta que Cruz Azul, lo que le faltó al torneo pasado para ser campeón era el delantero, y lo intentaron traer con Yakumakis, y ahí va, poco a poco, creo que ahí va cinco o seis goles. Está en la disputa de goleo mínimo. La gran contratación fue Paulinho, centro delantero, que hasta el momento ha participado en quince goles, diez goles y cinco asistencias. Sí. O sea, tú tienes que ir por algo superior a eso, porque el Monterrey tiene mucho dinero. Monterrey tiene una cantidad de dinero, pónse que no te imaginas, una cantidad de dinero, que si ahorita te digo que la teclea, no vas a saber cuánto se los lleva. No, de acuerdo. Estamos hablando de cientos de millones de dólares entre fichajes y salarios para los próximos años. No para gastártelos todos en un semestre, no. Pero sí para los próximos años. Y tu contratación récord, yo creo que la contratación récord de rayados, que supere lo de Maximeza, que supere lo de Canales, que supere lo de Ocampos, que supere lo de Pizarro, tiene que ser el centro delantero. Pero un centro delantero que tenga procesos de selección, que haya jugado Copa América, Eurocopa, que haya jugado Champions, que haya jugado Libertadores, que haya sido campeón de liga, que haya sido campeón goleador. O sea, estamos hablando de que Monterrey, el Tato Noriega específicamente, tiene que hacer una contratación que rompa todos los límites en la historia del fútbol mexicano. Luego podrá ser el bien malo regular, pero tienen que hacer una contratación así para la liga y para el mundial de clubes. No, y mencionas el nombre del Tato Noriega. Yo sé que a veces surge mucho el discurso que el Tato lo ha hecho de una forma espectacular. Creo que su trabajo, en términos generales, ha sido positivo, ha sido bueno, ha sido en un crecimiento para el Monterrey, dentro de lo que cabemos un equipo que tiene mejores contrataciones, todo esto. Pero sí me da la impresión que si el Tato Noriega otra vez está aferrado a no traer un centro delantero, ya sería para cuestionar su trabajo. Porque de verdad, en el momento que Monterrey trajo como refuerzo a Roberto de la Rosa y que escuchaba, no te va a hacer lío, no te va a hacer problemas, es mexicano, todo esto. Yo me quedé muy decepcionado, Edu. No puede ser que en el Monterrey fiches a un delantero porque no te va a hacer problema, no puede ser un parámetro. Mucha gente dice, oye, es que Monterrey ya tenía las plazas de extranjero, las terminó por ocupar, ¿no? En el caso de Johan Rojas, de Oliver Torres, terminó por tener las cubiertas, pero desde ahí creo que se equivocó el Tato Noriega, porque vemos un Monterrey que lejos de reforzar esa posición, que es lo que te faltó en esa semifinal contra el Cruz Azul, fue por más volantes que no creo que era la prioridad del club. Es una realidad. Lejos de los nombres, que si Oliver, que si Johan, no me interesa eso. Creo que la prioridad del club no se definió otra vez y ahí está el gran problema. Sí, ese es el gran problema que hoy tiene el Monterrey, el centro delantero. Y yo creo que hoy tú volteas a ver lo que tiene Rayados, tiene un seleccionado de Estados Unidos, un seleccionado mexicano, Germán Bertarame y Brandon Vázquez. Son delanteros que a mí no me parecen malos, pero que están pasando por un pésimo momento. Yo creo que Brandon Vázquez no fue una mala contratación, no fue una mala idea ficharlo, pero le ha ido sumamente mal. Germán Bertarame, él mismo lo dijo un día, que él no era goleador. Un día lo dijo en conferencia de prensa, como tratando de quitarse la presión de encima un poquito. Yo creo que a Germán Bertarame y a Brandon Vázquez les puede ir de maravilla en otro equipo. O sea, yo fácilmente me imagino a Germán Bertarame rompiéndola en Santos Laguna. Yo me imagino a Brandon Vázquez haciendo 18 goles en un año con Nashville, pero en Rayados por alguna razón, ¿no? Y así hay ejemplos a montones de futbolistas que van en club y no rinden. No sé, se me ocurre ahorita Elías Hernández y Tigres. Elías Hernández vino a Tigres, no pudo, se fue a León, multicampeón. O sea, son cosas que pasan. Marco Rubén vino a Tigres, no pudo, se fue a Rosario Central, ídolo. Casi, casi llegó a esta selección argentina, creo. A Bertarame y a Brandon Vázquez, por alguna razón, el Monterrey no les va bien. Ojalá supiéramos para ir sobre el problema y resolverlo, pero no les va bien en Rayados. Y yo creo que nunca les va a ir como el Monterrey necesita. Tal vez hacen 60 goles, 80 goles, pero nunca les va a ir como el Monterrey necesita. No, y es que te pones a pensar, desde la era Funes Mori a la fecha, ¿cuántos delanteros han pasado? Llegó Marco Bueno en su momento, Julio Cruz, Cristaldo, Saldívar, el Conejo Benítez, Albertengo. Ya te estoy hablando de seis delanteros y nos falta Rodrigo Aguirre, nos falta Roberto de la Rosa que recientemente llegó, nos falta Brando, nos falta Germán. Son cerca de nueve o diez delanteros que han llegado al Monterrey y ninguno termina por encajar. Y el perfil similar de esos delanteros que trajiste en la era Funes Mori y post Funes Mori es muy similar. Delanteros que a nivel con CACAF pueden ser aceptables, pero que ni siquiera eran los mejores de la liga en ese momento. Ese es el problema del Monterrey. Ficha varios elementos, principalmente en el ataque, hablando de los centros delanteros, que la mayoría, Edu, por más que llegaron al Monterrey, podían ser futbolistas del Puebla o del Juárez o del Mazatlán o del San Luis. Yo entiendo en el caso de Tigres cuando trajo a Guignac, pues a esa clase de jugadores, a ese nivel de futbolistas, no lo ves en esos equipos, ¿verdad? Llegan a Tigres, llegan al Monterrey o llegan a la América. Creo que Rayado, si realmente quiere ser campeón de México, tiene que apuntarle a eso, no a los diez que ha traído con anterioridad. Desde ahí está el problema del Monterrey, con Duilio Davino en su momento y ahora con el Tato Noriega. Yo me despido con el siguiente comentario, Ponce. Tato Noriega ya tiene que tener adelantada la lista de los dos, tres delanteros que va a buscar. Ya. No esperar otra cosa. Si Brandon Vázquez hace el gol del campeonato en el Volcán, no debe cambiar nada. Para mí el Tato Noriega ya debe tener la lista de tres delanteros que van a ser su opción A, B, A, B y C. Se me estaba olvidando el letra del becedario. Yo solo quiero dejar una pregunta antes de despedirnos. Imagínate que esto sea un teléfono. Sí, es un control de Minisplit. Es un teléfono en este escenario hipotético. Pim, 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 pim. ¿Qué número tan corto? Bueno. Cucho, ¿vienes o qué? Eso tiene que hacer el Tato Noriega. No le pienses tanto. Mi asesoría en esta ocasión fue gratuita. Viejo payaso. No le pienses tanto.